Hola, buenos días chicos y chicas de la Escuela Preparatoria. Mi nombre es Lucia Rojas, yo soy psicóloga y soy psicoterapeuta desde hace un par de años. Y el día de hoy me parece importante compartirles un tema que ha adquirido mucha importancia a raíz de las condiciones a las que nos enfrentamos hoy en día a partir de la contingencia sanitaria. Y es que esta situación que nos ha empujado a cambiar nuestro ritmo de vida, a cambiar nuestras rutinas, a cambiar nuestros espacios y las personas con las que convivimos, nos está requiriendo un esfuerzo extra o simplemente un esfuerzo diferente respecto a la manera en la que autogestionamos nuestras emociones. Tenemos que reconocer, me parece muy importante, que pongamos ojos sobre cómo nuestras emociones han ido cambiando a lo largo de esta temporada de contingencia, que ha implicado el aislamiento o el distanciamiento de algunas personas que consideramos importantes o de algunos de nuestros espacios más importantes de desarrollo. He escuchado decir, y me gustaría un poco que también pudieran ustedes compartir qué es lo que emocionalmente esta situación de contingencia les ha detonado. Les decía, yo particularmente he escuchado decir a las personas que recientemente se sienten inquietos, inquietas, sienten ansiedad, sienten desesperación. Hay personas que sienten miedo, porque no hay que olvidarnos, pues que esta situación de contingencia sanitaria de repente la identificamos como una situación de riesgo para nuestra salud o para la salud de las personas a las que queremos. Entonces a muchas personas les ha generado miedo, les ha generado angustia también, porque además de ser una crisis sanitaria, debemos de recordar que para muchas personas se convierte en una crisis económica, ¿no? Entonces la fuente de economía que nos permite llevar el sustento a casa se ha visto perjudicada para muchas personas, especialmente para quienes trabajan de manera independiente. Muy probablemente nuestras casas nos habrá tocado identificar algún impacto económico de la crisis también, ¿no? Entonces me parece muy importante que podamos conversar respecto a cómo las emociones se han movido a raíz de esta situación, pero también al mismo tiempo me gustaría compartirles cinco competencias que serían muy útil tener en esta época de crisis sanitaria. La primera competencia que me gustaría compartirles se llama justamente conciencia emocional, ¿no? Les decía, esto definitivamente ha trastocado la manera en la que nos sentimos últimamente, ¿no? Entonces la conciencia emocional nos dice que tenemos que ser, vaya, muy conscientes de cómo estamos experimentando cada uno de nuestros estados emocionales, cómo se siente nuestro cuerpo, cómo se está manifestando, ¿no? A partir de ello es muy importante que podamos ponerle nombre, ¿no? A veces cuando nos preguntan cómo estamos o cómo nos sentimos, usualmente en el mejor de los casos tenemos dos opciones, que sería decir, bueno, ¿estoy bien o estoy mal? Bien o mal son juicios de valor que no describen estados emocionales. Hay que ponerle un nombre a esas emociones, a veces nos podemos sentir, como ya les decía, con miedo, con angustia, estresados, estresadas, con inquietud, con enojo, desesperación, tristeza, etc. Hay que ponerle un nombre porque aquello que no se nombra no existe. Y si no le podemos dar existencia a nuestros estados emocionales, no los podremos manejar ni darles a lo mejor alguna estrategia para su disolución. También incluye la conciencia emocional, nuestra capacidad para reconocer que no somos personas aisladas y que las personas con las que convivimos también tienen ciertas emociones. Ser conscientes emocionalmente implica reconocer las emociones que también otras personas están experimentando y también revisar de qué manera mis emociones se están transformando en comportamientos, en pensamientos o en actitudes, ¿no? Porque a veces desde la emoción podemos actuar, ¿no? Y a veces esas actuaciones, dependiendo de las salidas que le demos, influye para que la convivencia pueda ser armoniosa o todo lo contrario, ¿no? Me parece que muy probablemente les habrá tocado ver cómo en ocasiones ahora que estamos confinados, confinadas en casa, es más probable que peleemos a lo mejor con hermanos, con hermanas, con nuestros papás, con nuestras mamás, y esto no es otra cosa más que el reflejo de las emociones que estamos experimentando en casa. La segunda competencia que me gustaría compartirles es la regulación emocional, ¿no? Una vez que identificamos qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos sintiendo, pues tenemos que encargarnos de regularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos culpables por sentir miedo, por sentir angustia, por sentir desesperación, especialmente ante estas condiciones que no elegimos y ante condiciones que ante las cuales no pudimos anticiparnos, ¿no? O sea, no sabíamos que la contingencia iba a llegar, esto requiere de un proceso de adaptación, y dentro de esa adaptación vale la pena regular nuestras emociones. Yo les decía, bueno, una vez que sabemos qué es lo que siento y cómo se llama y cómo se expresa, tengo que generar estrategias para poderlas regular, porque como les decía, cuando una emoción se nos desborda, esto puede derivar en un conflicto en casa o con otras personas con las que tenemos contacto. Parte de la regulación incluye la expresividad, las emociones tienen que ser expresadas, tienen que ser disueltas, tienen que salir de nuestro cuerpo de alguna manera. En este sentido siempre me gusta recomendarles, o recordarles más bien, que toda forma de expresividad es adecuada, siempre y cuando desahogue nuestra emoción, solamente vamos a tener dos cláusulas para la expresividad emocional, que valdría la pena nunca romper. La primera de ellas es que la manera o la forma en la que yo exprese mi emoción no puede dañar a otras personas de manera directa o indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo desahogue mi enojo o mi tristeza o mi desesperación, la vía de salida no puede causarle daño a otra persona, no puedo insultar, no puedo golpear, no puedo amenazar, ni tampoco puedo destruir objetos o patrimonio de otras personas, porque sería dañarles de manera indirecta. O sea, la expresividad nunca debe de dañar a otras personas, porque entonces terminamos transgrediendo los derechos de las personas que están cercanas a nosotras. Esa sería la primera cláusula que no podemos romper a la hora de expresar una emoción. Y la siguiente cláusula sería que la manera de expresividad no me debe causar daño a mi persona, igual de manera directa o indirecta. Esto excluye algunas formas de autolesión, por ejemplo, aunque no lo parezca a veces alimentar o sobrealimentarnos, porque estamos ansiosos, ansiosas, es una forma de autodaño, de manera indirecta. ¿Por qué? Porque el daño no se percibe inmediatamente, pero estamos dándole alimento de más a nuestro cuerpo, ¿no? Les decía, incluye estas formas de autodaño, directo o indirecto, pero también la destrucción de nuestros objetos, por ejemplo, antiimpulsos, el consumo de algunas sustancias que son nocivas para la salud, también sería una vía de manejo emocional que no sería admitible. ¿Por qué tenemos estas dos cláusulas? Porque estas dos cláusulas transgreden derechos de otras personas o los derechos propios, ¿no? Entonces, por eso, cualquier forma, cualquier expresión de la emocionalidad es válida, siempre y cuando no transgreda estas dos líneas. Esa sería como la primera parte de la regulación emocional. Hay que reconocer, pues, también que necesitamos habilidades de afrontamiento, necesitamos estas habilidades para poder solucionar conflictos y también necesitamos, pues, tener esta capacidad de autogenerarnos estados que se asocien al bienestar, estados que puedan traernos satisfacción, que puedan traernos tranquilidad, paz, etcétera. Eso contribuye a nuestra autorregulación también. La tercera competencia emocional que me gustaría compartirles se refiere a la autonomía emocional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros estados emocionales poseen cierta autonomía respecto al manejo que le podamos dar, es decir, que tenemos nuestras propias capacidades para hacerle frente a nuestros estados emocionales, ¿no? Este requiere de ciertas habilidades y de ciertos elementos que tienen que ver con la autoestima, con la autorregulación, con la capacidad que tenemos de automotivarnos, con nuestra percepción de autoeficacia, pero también tiene que ver con nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Este es un concepto muy importante en el que me gustaría hacer hincapié, porque justamente estas condiciones nos han empujado a desarrollar esta capacidad de resiliencia. La resiliencia es un concepto que tomamos de las ciencias formales, porque tiene que ver con la capacidad que tiene, bueno, en las ciencias formales, un material para recibir un impacto y volver a recuperar su forma original después del impacto, ¿no? Posteriormente se incorpora a las ciencias sociales, particularmente a la psicología, para recordarnos que ante los impactos emocionales, nosotros y nosotras mismas, tenemos esta capacidad de autorrecuperarnos, ¿no? Entonces tiene que ver con esta autoconciencia de nuestras emociones, con percibir que somos capaces, que tenemos esta capacidad de autorregularnos, de darle un automanejo a la emocionalidad, pero también me gustaría recordar que la autonomía no es sinónimo de autosuficiencia, ¿no? Que en ocasiones vamos a requerir la ayuda o el apoyo de otras personas, a veces vamos a requerir acompañamiento, y aunque no lo parezca, pedir ayuda es una de las enormes competencias que nos da tener esta autonomía emocional, ¿no? Como soy autónomo, autónoma, sé reconocer cuando necesito ayuda, cuando necesito que alguien más me acompañe, y cuando digo alguien más, puede ser desde un amigo o una amiga, puede ser hablar con algún familiar, con algún hermano, hermana, con padres, con madres, pero también podemos reconocer cuando la ayuda que necesitamos es una ayuda profesional. Me gustaría también aquí hacer como esta pequeña acotación de cómo en un ejercicio de solidaridad comunitaria, últimamente podemos tener a nuestro alcance servicios de atención profesional en términos de asesoría emocional de manera gratuita, ¿no? Basta con que nos acerquemos a algún buscador de internet o a las principales instituciones de salud mental locales para que podamos acceder a atención psicológica, ya sea a manera de asesoría emocional, o tenemos también al alcance algunas líneas de emergencia para cuando la situación lo amerite. Entonces, la autonomía emocional nos da esta capacidad de reconocer cuando necesito ayuda de alguna persona cercana o de algún profesional de la salud mental. La cuarta y penúltima competencia es justamente la competencia social. Esta competencia nos recuerda que la vivencia emocional es una vivencia comunitaria, ¿no? Que cuando vivimos estados emocionales no los vivimos de manera aislada. Muchos de estos estados emocionales son compartidos con otras personas. Esto nos requiere ciertas habilidades para podernos comunicar con ellas en lo que concierne a nuestros estados emocionales. Tiene que ver con estas habilidades muy de lo cotidiano, ¿no? Para establecer una conversación, desde habilidades muy básicas como el saludo, la cordialidad, las despedidas, etcétera, pero también tiene que ver con comprender los estados emocionales de las otras personas y sobre todo poder conjuntarlos en una experiencia colectiva, ¿no? Esto tiene que ver con la capacidad también que tenemos para solucionar los conflictos. Es importante reconocer que habrá conflictos que no podemos detener. Las diferencias de opinión siempre van a existir y eso necesariamente nos va a conflictuar con otras personas, pero la competencia emocional nos recuerda que necesitamos habilidades para poderle darle solución a esos conflictos. Una habilidad muy básica para la solución de conflictos que muchas veces podremos experimentar en casa en estos días es, por ejemplo, pedir perdón, ¿no? A veces podemos tener una discusión con otra persona, autorregular nuestro estado emocional, a lo mejor de molestia o de coraje o de enojo y posteriormente regresar a pedir perdón cuando la situación lo amerite, ¿no? Entonces, esta competencia social nos enseña estas pequeñas habilidades de lo cotidiano. También tiene que ver con la capacidad de construir una experiencia emocional comunitaria y a partir de ello tejernos en ayuda, tejernos en cooperación, tejernos en solidaridad con lo que las otras personas necesiten y que de alguna manera pueda mejorar sus estados emocionales de otras personas también, ¿no? Entonces, la competencia social nos enseña que nuestras vivencias emocionales son vivencias colectivas también. La quinta y última competencia emocional que me gustaría compartirles se refiere a las competencias para la vida y para el bienestar y bueno, parte del principio de que una vez que pudimos reconocer, nombrar, manejar nuestros estados emocionales, socializarlos con otras personas, reconocernos dueños y dueñas de estas emociones, entonces podemos construir experiencias que apunten hacia el bienestar, ¿no? Esto va a implicar que nos planteemos objetivos, va a implicar que tomemos decisiones, va a implicar que formemos equipo con otras personas para poder construir experiencias gratificantes y que apunten al bienestar, ¿no? Nos vamos a poder permitir crear experiencias de flujo que son estas experiencias en las que podemos percibir situaciones asociadas al bienestar, por ejemplo, sensaciones de satisfacción, de logro, de disfrute, de gozo, de libertad, etcétera, ¿no? Una vez que podemos desarrollar todas estas competencias emocionales, entonces nos podemos permitir ser constructores, constructoras de todo este tipo de experiencias que apuntan a vivencias gratificantes y en ese sentido me gustaría cerrar con una invitación, invitarles a que observemos en estas situaciones de contingencia esta posibilidad de poder autoeducarnos en términos emocionales y a partir de ello poder crear experiencias gratificantes para nosotros, para nosotras, pero también para las personas con las que estamos conviviendo en estos días y sobre todo abrir la puerta, permitirnos socializar estas construcciones que estamos haciendo con otras personas para que les puedan ser útiles también, ¿no? Pensemos en que esta oportunidad de generar nuevas estrategias nos haga crecer también en el sentido emocional, sintámonos con toda la autonomía y la autodeterminación de poder manejar nuestros estados emocionales o de pedir ayuda si es que lo consideramos necesario.